¡Ya! ¡Listo! ¡Lo que ven! ¡Lo que ven ahora! Maura Rivera, opción 16. Si la llama se atrevió a cantar... Sí. O sea, cualquier cosa... Todo puede suceder. De ahí para arriba, cualquier cosa. Incluso podría cantar la pía. ¡Ah! ¿O eso fue mucho ya? Eso es demasiado. Yo canto regio. Gracias, pía. Cántame una canción. En un homenaje a Joe Vasconcelos. Maura Rivera, la 6. La 6. Ella es la opción 16. 16. No, 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 no. Y dice... Ya. Son las 6 de la mañana, ya nadie consigue hablar. Se acabó el carrete y nadie puede pensar. ¡Qué lindo! Esa mujer engañosa y como me hizo soñar. Vamos. Me llevó hasta el cielo y ahora no sé... Ahora, con sabor. Se ilumina la noche. Ay, me deja con ganas. Con intervalos. A la espera de Chile y Paraguay. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! El lugar en tu cama, fue el que tengo. ¡Ey! ¡Anda! Y quería seguir cantando. ¡Ese es la palpita! Y le vamos a preguntar al público. Y el jurado también va a hablar. ¡Aquí, aquí, aquí! Venga Juan David Rodríguez. ¡Ay, Maura Rivera! Juan David Rodríguez, venga para acá. Y Maura Rivera.